ahí te van los pasos para unos croissants perfectos laminados a mano número 1 ver este vídeo completo eso ya depende de ti pero a lo largo de todo el vídeo voy a estar dándote un montón de consejos todos bien importantes para que puedas obtener un producto de calidad bien hecho y sin errores así que te recomiendo ampliamente no saltarte nada pero ya tú decides número 2 la calidad de los insumos presta mucha atención a las características que te voy a dar sobre los ingredientes que utilizaremos para hacer nuestros croissants porque un croissant bien hecho se compone principalmente de dos factores calidad de insumos y calidad de proceso si alguno de estos dos falla no sirve para nada número 3 paciencia recuerda que la paciencia no es esperar de forma pasiva sino es aceptar activamente el proceso necesario para llegar a tus sueños y tus metas si alguien te dice que laminar a mano es fácil te está mintiendo completamente pero ya te digo que cuando logras los resultados adecuados o lo que estás esperando es una victoria mucho más satisfactoria así que persevera y no te rindas y número 4 la tercera persona que te salga al compartir este vídeo está enamorada de ti en secreto ah no esas mamadas son de tiktok ¿no? así me la mamé no no es cierto no te ama ahora sí pon mucha atención que comenzamos con el proceso empezamos con la harina en esta ocasión voy a utilizar la harina de alta proteína de harineras Elizondo lo importante para decidir tu harina es que sea adecuada para panadería y eso quiere decir que el nivel de proteínas debe de estar entre el 11.5 o el 13.5% en este caso la de Elizondo tiene 13% pero aquí lo importante es que tu harina se encuentre entre este margen ya es cuestión tuya experimentar con distintas marcas para ver cuál es tu favorita para preparar la masa comenzaremos colocando la harina en el tazón de la batidora seguimos con el azúcar yo estoy usando refinada pero puedes hacer combinaciones con mascabado o estándar a tu gusto ahora va la levadura yo siempre uso fresca pero puedes usar seca solo recuerda que la proporción es por cada 3 gramos de levadura fresca se usa solo uno de levadura seca agregamos sal yo uso de colima porque me gusta más su sabor va la leche en polvo que le proporciona mayor extensibilidad a la masa seguimos con la mantequilla siempre la agrego recién salida del refri porque vivo en un lugar cálido la mantequilla funciona como lubricante para la masa permite que se deslice más suave y fácil aquí viene mi truco de toda la vida estoy agregando azúcar invertida tiene muchas propiedades beneficios para el pan como retener la humedad mejora la extensibilidad regula el metabolismo de las levaduras etc esta la podemos comprar en las materias primas de panadería o repostería pero yo te sugiero prepararla tú porque es mucho más económico y fácil ya tengo un vídeo en el canal donde te explico todas sus propiedades y cómo hacerla en casa estoy armando mi batidora con la pala esto lo hago porque de esta forma se van a incorporar mejor los ingredientes sobre todo si estamos usando los fríos pero si solo tienes el gancho no hay problema puedes usarlo también te recuerdo que puedes hacerlo a mano solo que el proceso es un poco distinto en el canal también tengo un vídeo de cómo amasar a mano por si gustas verlo encendemos la batidora y dejamos que haga su trabajo la mantequilla tiene que sablearse o incorporarse por completo ahí todavía podemos ver trozos bailando en el tazón un par de minutos fueron suficientes para que los ingredientes estén bien incorporados aquí tenemos la opción de continuar con la pala o cambiar al gancho eso ya tú lo decides yo sí estoy colocando el gancho en lugar de la pala y encendemos de nuevo agregamos la leche lo más fría que se pueda la leche se agrega para incrementar el sabor en la masa y enriquecerla y para terminar de hidratarla agregamos el agua igualmente súper fría a punto de congelarse mejor esto lo estoy haciendo así porque no quiero que inicie nada de fermentación mientras amasamos si vives en un lugar frío no hay tanto problema pero si vives en un lugar cálido como yo va a ser bien importante siempre buscar la forma de refrescar la temperatura de la masa a las masas laminadas no les gusta nada el calor como te podrás dar cuenta la masa es muy seca ya podemos subir la velocidad de la batidora tenemos que esperar a que todo se incorpore súper bien el punto de amasado también es bien importante buscamos desarrollar el gluten pero no buscamos hacerlo por completo más o menos entre un 70 y un 80% de desarrollo está bien ya te enseñaré cómo se debe de ver la masa han pasado 5 minutos aproximadamente y quiero enseñarte cómo se ve ya tiene algo de elasticidad pero aún se rasga demasiado todavía no está lista si tu masa se ve así vas a necesitar amasar más le di 3 minutos más al amasado y mira el cambio ya hay elasticidad pero aún se le notan varias estrías si le estiro demasiado se rasga este es el punto perfecto para la masa le daremos muchos reposos por lo cual el gluten se irá desarrollando en frío si nosotros amasamos por completo muy probablemente obtendremos croissants que se rasguen al momento de fermentar u hornearse pondremos nuestra masa en la mesa de trabajo y formaremos una bola con ella es importante verificar también su temperatura si te gusta la panadería aunque lo tengas solo como hobby necesitas de ya un termómetro la temperatura es un factor muy importante que te puede hacer pasar del éxito al desastre en el link de la descripción te dejo este que yo tengo me salió muy económico y funciona excelente mi masa está arribita de los 25 grados la temperatura ambiente que tengo acá en tu humilde casa es de 32 grados centígrados si hubiéramos puesto los ingredientes a temperatura ambiente ahorita ya tendríamos una masa fermentada y estropeada la temperatura ideal de tu masa será de 16 a 26 grados en el amasado menos de 14 está bien pero parecerá muy dura y más de 26 hará que la estructura de la masa se rompa no debe de pasar nunca nunca de 26 grados ahorita lo que voy a hacer es estirar un poquito la masa está muy tensa así que no lo hago con mucha fuerza para no romperla solo quiero extenderla para que tenga menos volumen y se enfríe más rápido así como está estoy metiendo mi masa dentro de una zapatera puedes usar un tazón o cualquier recipiente que puedas tapar no será necesario agregar ni harina ni grasa por las características que tiene la masa tapamos y nos vamos para el refrigerador dejaremos reposar la masa toda la noche esto es para que se inicie una fermentación en frío y sea mucho más controlada también en la fermentación fría se generarán algunos ácidos orgánicos que le darán mayor extensibilidad a la masa y el gluten perderá tensión por lo que será muchísimo más fácil estirarla mínimo la vamos a dejar 6 horas y máximo te recomiendo 16 horas yo la dejaré una aproximadamente de 8 y te enseño en la mañana ahora son las 7 de la mañana es hora del primer café del día y prepárate que ya se viene lo bueno sacamos la masa del refrigerador y mira que ha crecido un poco en realidad duplicó su volumen y la ventaja de dejarla delgadita es que no se abombachó demasiado vamos a poner harina en nuestra mesa de trabajo colocamos la masa en la mesa aquí estoy midiendo la masa necesito calcular cuánto tengo que estirarla para hacer un rectángulo de 30 por 27 centímetros y comenzamos a estirar trataremos de hacer un rectángulo lo más parejito posible rectificamos las medidas para asegurarnos y pasamos la masa a una charola con harina embolsamos o vitafilamos bien la masa para protegerla del exterior y nos vamos de aquí para el congelador en este momento no queremos que se continúe la fermentación bajo ninguna circunstancia esto nos dañaría las capas de laminado por mientras vamos a preparar nuestra mantequilla en lo que esperamos a que se enfríe bien ahora sí sobre la mantequilla lo importante de nuestra mantequilla tiene que ver con el nivel de grasa y el porcentaje de humedad lo ideal sería que tuviera entre un 82 y un 85% de grasa total y menos del 16% de humedad las mantequillas de humedades altas te harán la vida imposible en tus laminados porque se van a escurrir por todos lados y solo te causarán mal humor y ganas de reventarte a golpe a tu jefe en la panadería así que busquemos una mantequilla adecuada tengo que recalcarte que aquí en México es muy difícil conseguir mantequillas de estas especificaciones así que te traigo dos opciones de las más comerciales que te pueden funcionar vamos a revisar primero la mantequilla de la gloria verde sin sal en la información nutrimental menciona que tiene un 80.4% de grasas totales lo cual se acerca bastante a lo que necesitamos y afortunadamente menciona que tiene un porcentaje de humedad del 16% o sea que está en el límite de lo funcional podemos usarla y obtener un mal resultado ahora revisemos la mantequilla Lincoln esta menciona un 80% de grasas totales y lamentablemente no viene descrito su porcentaje de humedad pero basado en mi experiencia te puedo decir que es cercano al 16% porque su manejo es muy similar a la gloria así que también nos sirve para laminar de cualquier forma si tú conoces alguna marca de mantequilla que tenga las características adecuadas para laminar menciónala en los comentarios te aseguro que todos los de la comunidad panadera incluyéndome te lo agradeceremos mucho y si vives en otro país pues trata de buscar algo parecido porque de lo contrario va a ser muy difícil lograr un laminado adecuado en esta ocasión como tengo más mantequilla Lincoln es la que voy a usar pero ambas mantequillas son adecuadas algunos lo hacen en papel encerado yo lo hago en una bolsa normalmente las corto por sus uniones para sacar dos pedazos de plástico y la ventaja que me ofrece la bolsa es que la puedo reutilizar para golpear muchas mantequillas el papel normalmente se rompe al segundo uso voy a colocar la mantequilla en el centro de mi bolsa la pongo en rebanadas para que sea más fácil golpearla y estirarla y vuelvo a comentar como estoy en un clima muy cálido debo de usar mantequilla recién salida del refrigerador con los golpes le vamos a dar la textura que necesitamos doblamos la bolsa del tamaño necesario y comenzamos a golpear la mantequilla para obtener un rectángulo de 15 centímetros por 27 centímetros y ahí está ya tenemos un rectángulo de 15 por 27 tratamos de dejarlo lo más parejito que se pueda sacamos nuestra masa del congelador y la colocamos en la mesa aquí entra nuevamente el termómetro en juego es bien importante la temperatura tanto la masa como la mantequilla se deben de encontrar entre 10 y 14 grados menos temperatura hará que la mantequilla se quiebre dentro de las capas y rompamos la estructura del laminado y más temperatura hará que la mantequilla se funda en la masa y en lugar de laminar hagamos una especie de brioche simultáneamente a esta masa estoy haciendo también dos masas más una con la mantequilla muy fría y otra con la mantequilla caliente para que comparemos al final los resultados y pues en este caso tanto la mantequilla como la masa se encuentran en una muy buena temperatura así que podemos continuar la masa se encogió un poquito como puedes ver en su reposo por lo tanto voy a tener que ajustarla para que cuadre perfecto entonces la estiro tantito colocamos la mantequilla justo en el centro de la masa y retiramos la bolsa cortamos las orillas justo al ras de la mantequilla y después colocamos esos cortes sobre la mantequilla tratando de que queden bien parejitos esto es lo que vamos a conseguir dos capas de masa y una de mantequilla y en las vueltas tenemos que tratar de mantener esta estructura con mucho cuidado vamos a comenzar a estirar la masa y aquí es donde viene la práctica porque tendremos que aplicar la misma fuerza en el brazo derecho y en el brazo izquierdo para que tengamos el mismo volumen en cada parte vamos a tratar de bajar el grosor de la masa hasta los 5 o 6 milímetros vamos a recortar las orillas para que tengamos bien parejitas las capas de grasa y masa pero no se te ocurra tirar estos recortes que al final te voy a enseñar a hacer un pan delicioso con ellos quitamos el exceso de harina con una brocha atomizamos con un poco de agua y doblamos así presta mucha atención aplastamos y estiramos ligeramente la masa para que se peguen bien las capas el siguiente paso será hacer un corte en cada doblez de la masa esto ayudará a eliminar tensión y que sea más sencillo volverla a estirar vamos a tratar de adelgazar la masa mientras más delgada sea más fácil será su reposo en el congelador sin que se fermente no estamos estirando para doblar solo requerimos dejarla un poco más delgada colocamos la masa en la charola con harina y aquí voy a ajustar otro poquito embolsamos y venimos nuevamente al congelador necesitamos que la masa se enfríe pero no que se congele para mí el reposo máximo es de 10 minutos si logras dejar tu masa delgada como te enseñé pasó el tiempo y sacamos la masa del congelador si la masa está en la temperatura adecuada vamos a continuar pero digamos que la dejaste más tiempo y por accidente se te congeló no te preocupes demasiado y sé paciente espera a que se recupere su flexibilidad o te vas a cargar el trabajo que ya hiciste debe de verse así pon atención en la dirección en la que doblamos la masa nosotros doblamos de esta forma por lo que en este momento necesitamos dar un giro y continuar estirando a lo largo nuevamente vamos a buscar estirar la masa a unos 5 o 6 milímetros he visto vídeos en donde te sugieren hasta 3 o 4 milímetros de grosor en una laminadora está perfecto pero a mano me parece mucho más complicado y prefiero adelgazar mi masa así hasta que vayamos a formar y no durante los dobleces nuevamente vamos a cortar el excedente de masa esta ocasión ya es mucho menos y los estoy guardando en una bolsita que coloco en el refrigerador para que no se fermenten nuevamente retiramos el exceso de harina con una brocha atomizamos con agua y vamos a doblar así presta atención otra vez recuerda que aunque no debemos de estar todos acelerados desde la estirada de la masa hasta los cortes y los dobleces debemos de hacerlo rápido decididos y bien sobre todo si hace calor porque la mantequilla como cada vez queda más delgada se derrite más rápido y te puede arruinar el trabajo por eso es que te hablaba de paciencia resiliencia y perseverancia no conozco a nadie del medio que su primer laminado a mano haya sido perfecto y los que llevamos años de experiencia aún cometemos errores así que ánimo te quiero y quiero que salgan tus croissants hermosos así que a practicar prácticamente el paño laminado ya está listo solo voy a estirarlo para que se pegue bien cada capa y como hicimos en la anterior ocasión vamos a cortar el doblez profundo para eliminar la tensión de ambos lados trataré de dejar mi masa lo más delgada posible aproximadamente de a 1 o 2 centímetros necesitamos enfriarla nuevamente tanto para proteger la mantequilla como para dejar que se reduzca la tensión del gluten en este paso si tu masa está muy tensa y no logras dejarla tan delgada como yo no te preocupes guárdala cuanto antes en el congelador para que no se te vaya a fermentar bien importante que no fermente ya con la masa lista en el congelador tenemos varias opciones si tenemos mucha prisa podemos esperar a que solo se enfríe y se distence pero también podemos dejar que se congele por completo yo por ejemplo estoy haciendo las otras masas con errores y necesito hacer otros tipos de pan así que la voy a dejar ahí en el congelador mínimo unas 6 horas en lo que me desocupo como dato yo he dejado masas de croissant más de un mes en el congelador y funcionan perfectamente no te recomiendo que duren más de 2 o 3 meses porque ahí si la levadura pierde efectividad estoy esperando y por lo pronto te enseño el laminado que se realizó con la mantequilla excesivamente fría que feo está esto pero pues todo es de nombre de la ciencia que ustedes aprendan y bueno ya terminé mis otras cosas y estoy sacando mi masa del congelador si se alcanzó a congelar normal pero es delgada así que no va a tardar demasiado en tomar temperatura solo debemos esperar a que sea manejable nuevamente la masa ya está lista pero antes de seguir quiero ver si se alcanza a distinguir en la cámara el nivel de cada capa no se bien así que si mira si se nota si se ve un laminado bien hecho llegó la hora de la hora y comenzamos a estirar ahora si buscaremos un grosor de 4 a 5 milímetros estoy verificando el grosor de la masa si alcancé los 5 milímetros es un buen grosor para hacer un pan laminado a mano no te sientas mal cuando te digan que tienen que ser 3 milímetros eso ya es avaricia cuando lo hacemos a mano como siempre vamos a retirar los excesos y guardarlos en nuestra bolsita o topper del refrigerador y vamos a hacer este movimiento para que la masa se contraiga lo que se tenga que contraer el rectángulo me quedó de 60 por 25 centímetros y tal vez estamos comiendo ansias ya queremos cortar la figura del croissant pero no podemos hacerlo aún al estirar así de delgada la masa le generamos mucha tensión por lo que necesita reposar si nosotros cortamos así lo que ocurrirá es un efecto que se llama retrotracción en donde al cortar la figura se va a comenzar a contraer y se va a deformar arruinando así todo el trabajo tan delicado que hemos hecho y por el calor si dejo mi masa aquí afuera va a comenzar a fermentar pero ya estirada no entra en mi congelador es un problema pero hay un truco que te voy a enseñar ahorita le vamos a poner primero una bolsa la bolsa que he usado para meterla al congelador para proteger la masa y aquí la magia iremos colocando bolsas cerradas que tengan algo congelado adentro ahí tengo una bolsa de vegetales que caucaron hace años pero me sirven para esto también tengo unas almohadillas de gel que usaba para los dolores de cabeza pero ya les encontré una mejor utilidad no importa lo que sea mientras cubra una buena superficie y esté bien congelado lograremos mantener fresca nuestra masa este truco es excelente para las zonas cálidas porque así vamos a proteger nuestra mantequilla para que no se derrita y lo mejor es que así solo necesitamos esperar unos 10 a 15 minutos pasado el tiempo vamos a regresar todas las bolsas al congelador y para cortar las figuras es muy sencillo vamos a hacer triángulos de 10 centímetros de base por 25 centímetros de altura así que tanto por arriba como por abajo voy a hacer una marca de 5 centímetros para poder conectarlos y así ya solamente es cuestión de cortar cada triángulo tratando de no barrer el cuchillo también lo puedes cortar con un rebanador de pizza visto que así lo hacen y para formar los croissants debemos procurar estar libres de harina en nuestra mesa esto puede causar que no peguen bien también le vamos a quitar el exceso de harina al croissant y así es como yo los formo hay muchas maneras de hacerlo así que como tú prefieras está bien por lo pronto lo estoy haciendo lento para que veas como lo hago yo ahora los tenemos que mandar a fermentar y si la temperatura de fermentación es bien importante no podemos darles un calor intenso porque la mantequilla se va a derretir y se va a salir por todos lados la temperatura ideal para fermentar nuestros croissants es de 22 a 26 incluso 28 grados centígrados con mucha humedad por alrededor de 2 horas y 30 minutos pero yo estoy en condiciones adversas tenemos un clima súper seco y la temperatura está rondando de los 30 a los 32 grados centígrados no importa solo vamos a rociar con agua constantemente los croissants y por obviedad van a tardar menos de 2 horas en estar listos si los fermentamos de más se van a ponchar así que no sobre fermentemos mientras fermentamos los croissants te voy a enseñar qué hacer con todos los retazos que sacamos el día de hoy he tenido que hacer muchas muchas masas de estas aparte de las del video entonces tengo mucho retazo que aprovechar lo que haremos será colocar los retazos uno encima del otro como si quisiéramos estar armando un collage vamos a usar aquí si un poquito de la harina necesitamos bastante porque aquí tenemos mantequilla desparramada por todos lados la vamos a comenzar a estirar la masa ha fermentado en frío en el refri todo el día así que está bastante extensible y mira así con todo y sus desperfectos le vamos a dar una vuelta sencilla aplastamos un poquito para que se peguen las capas como si fuera un paño normal cortamos para eliminar la tensión volvemos a estirar como si estuviéramos haciendo otro paño y aquí si ya lo voy a cuadrar estos pedazos se van para el prefermento no los necesitamos adentro de la masa ya tampoco exageremos vamos a atomizar un poquito y vamos a darle otra vuelta simple mira la magia estamos haciendo prácticamente otro paño estiramos un poco para que se peguen nuevamente y cortamos para eliminar la tensión encharolamos y nos vamos para el congelador por lo pronto nuestros croissants ya están fermentados si agitas un poco la charola ya rebotan les tomó una hora y veinte minutos alcanzar su máximo de tamaño con esta temperatura y ahora el horno ya está precalentado a 200 grados centígrados yo no barnizo mis croissants con huevo no soy fan de eso pero tú puedes hacerlo si así lo prefieres yo únicamente los rocio con mucha agua antes de entrar a hornearse el horneado será a 200 grados centígrados por alrededor de dos minutos y otros 16 a 18 minutos a 175 grados requerimos un choque de calor para que levanten pero una temperatura baja para que se cocinen por completo y no se quemen a los 10 minutos yo les tuve que dar la vuelta para que se cocinaran parejo y después de 8 minutos ya los vi listos entonces van para afuera esto es opcional pero inmediatamente que salen del horno mientras el croissant está muy caliente yo los barnizo con brillo neutro y lo hago en caliente porque así se adhiere mejor y se seca protegiendo al croissant alargando su vida útil además de que se ve mucho más bonito definitivamente hay una diferencia significativa a primera vista entre los procesos que se llevaron a cabo con temperaturas diferentes pero vamos a comprobarlo en su miga el laminado con mantequilla fría y rota no es el croissant más feo que haya visto pero está ligeramente plano o chato y está algo rasgado por la parte de atrás vamos a ver su miga nuevamente no es lo más feo que he visto pero sin duda el alveolo es muy irregular el saburo seguro es delicioso sí pero de vista podría mejorar el laminado con mantequilla aguada tiene un mejor aspecto de entrada la forma es correcta no está chato ni plano pero vamos a verlo por dentro y para sorpresa es una miga bastante decente sí se generó un alveolado pero es súper chiquito la verdad esperaba una miga más parecida a la de umbrios lo digo porque ya me ha pasado en sus inicios pero tampoco está tan mala situación aquí sí se ve bastante bastante decente y el que laminamos con la temperatura adecuada tengo que ser honesto por fuera es casi idéntico al de la mantequilla aguada su pequeña diferencia es que es ligeramente más alto pero la verdadera magia se encuentra aquí adentro mira esto el alveolo tiene un tamaño mucho más considerable estéticamente es lo que estamos buscando pero debo decirte que si te llega a salir como los dos anteriores no te desesperes es más común de lo que parece solo te hace falta práctica y con mucha dedicación tendrás tus croissants soñados mira qué bonito está esto sé que ya se cansaron yo también pero ya es lo último lo prometo para usar nuestro paño o masa hecha de retazos vamos a estirarla hasta un grosor de medio centímetro más o menos un poquito más gruesa puede quedar la vamos a cuadrar este retazo también va para el prefermento no abuses removemos el exceso de harina atomizamos con agua vamos con azúcar mascabado una muy buena capa nuece en pedazo seguimos con almendra fileteada chocolate amargo o semi amargo el que gustes aplastamos con el rodillo para que todo se pegue muy bien cortamos tiras de dos dedos de grosor y vamos a formar así una especie de trencita o duenza porque solo son dos colocamos en la charola y dejamos fermentar un par de horas duplicando su volumen se verán así y para el horno a 180 grados por 20 minutos dios mío cada vez estoy más pinche cochetón y tú me pones estas delicias en el camino ya suéltame por favor no soy de tus guerreros más fuertes chingue su madre la lonja vamos a ver la trencita también ¿han escuchado el término orgasmo gastronómico? bueno es lo que acaba de pasar he escuchado y leído a muchas personas que dicen que esto no se le hace al café pero a mí me vale madres si a ti te gusta cómetelo no importa lo que diga tu abuelita tu mamá tu tía tus sobrinas tus amigos y si también estoy hablando del croissant y bueno mi querida familia espero con este video les quede claro que los quiero muchísimo más de lo que jamás los van a querer sus mamás nadie absolutamente nadie ni en el trabajo ni en ningún otro lado les van a estar dando tantos tips como se los voy a dar yo así que te pido por favor regálame un like suscríbete al canal si aún no lo has hecho y déjame un bonito comentario así voy a saber que quieres más videos y si no pues qué mala persona la neta no sea envidioso hombre por mi parte es todo vayan a comprar de una vez todo lo que necesitan porque esos croissants no se van a hacer solos les mando un abrazo enorme hasta donde estén y que la masa madre los acompañe hasta la próxima amigos ¡Gracias!